Hola, soy Sequel y seguimos en nuestro que es Dragon Ball Xenoverse. Después de pelear con aquel sujeto, cuando emigra y ganarle, aparecí y me dieron un cristal. Así que creo que es la historia que pasa con la viejita, pero no sé cómo activarlo. Así que nos vamos a ir a una misión secundaria, que hace mucho que no hago una. ¡Agros! Y mira, aquí está Gohan, así que vamos a ir con Gohan de una vez. Que esa era la misión imposible que nunca pude derrotar, a los cinco a la vez. Pero ahora, como ya derrota a Demigra, ni modo que no pueda contra ellos. Y también vencí a Trunks y a Demigra al mismo tiempo. Entrenemos, derrota a los cinco guerreros. ¿Quién es este de aquí? Atalaya. ¡Oh, mira, llevi a un güey! Me pregunto si cuando regrese, seguirá el mismo güey. ¡Suéltate! 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 No, yo no sé quién eres tú. No, a quién engaño. Tú eres el señor Picoro. Con la voz de Carlos II. ¡Vale conmigo! ¡Vale conmigo! Con ese nivel no puede derrotar a Cell. Te hace falta entrenar un poco más, señor Picoro. ¡ ani no! ¡Vale conmigo! ¡Vale conmigo! ¡Fuugh! ¡Toma laußera! ¡itte el peligro! ¡Ah! ¿Era vida? Mira, aquí hay muchas cosas ¡No! ¡Vámonos! Mira, ahí hay alguien Ah, caray Ah, caray, aquí estás Ah, caray Pero bueno, si me quieres desafiar está bien Tom, no creo que representes ¿Ya? Mmm, eso me gustaba ¿Qué es este lugar? ¿A la nave o a la base de los...? ¡Ah! De la Liga de la Justicia Liga de la Justicia, sí Sobre en la Pina ¿Qué es este dia de la Justicia? ¡Así va,fromちゃ de volcano! ¡Ah, este practice ¡Sóperformance! ¡Ah! 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 ¡Eh! No puede ser, Vegetta lo esquiva muy bien. Ah, PC-Tronk, tú no eres el tronk malicón. Tú eres el tronk chido que viaja en el tiempo. ¡Crusher Volcano! Ya voy. Muere Vegetta. ¡Cállate ya, PC-Tronk! Bueno, ni siquiera estás diciendo nada, es por hacer porque te dije que te cayera. Perdóname, puedes seguir hablando. Tú eres mejor que el tronk del futuro. Digo, que el tronk es el que me ayuda en las misiones. Tú deberías ser ese tronk. ¡Volcano! ¡Vamos, perro! No te van a dar fuerza, papá. Yo los maté a todos y qué pedo. ¡Vamos! 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 ¡Ya se acabó! ¡No lo puedes cambiar! Uy, sobre aquella cosa. ¿Cielo? Me esquino con el cielo. Vamos a usar otra vez. Vamos a usar esta. ¿Esta de aquí cuál es el atalaya? Yermos. Vamos a los yermos. Esta misión imposible, miren. Papita. ¿Quién está aquí? Oh, espera. ¿Los dos? Cállate, cabrón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, wey! Estos están pinches perrillos del mal. ¡Vamos! 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 Lo bueno es que los ahí tienen poca vida. ¡Vamos! 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 Pero si peleé contra... Bills y... y Whis, que no pueda contra Goku. ¡Uy! ¡Múmeron! ¡Muy bien! ¿No? Entonces toma esta perro. ¿Y quién te está pidiendo que me dejes ganar? ¡Ja! ¡Listo! ¡Crusher Volcano! Y creo que ya con eso se acabó. ¿No? Bueno, peleé entonces. ¡Oh, me agarró en el aire! ¡Aquí vamos! ¡Crash Your Volcano! ¡Mira, con esta técnica maté de migra! ¡Ja! 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 ¡Chot! ¡Listo! ¡Lo logré! ¡Claro que soy fuerte! Bueno, es todo... Gidler, Mitanio, Tortuga, Son Gohan Sin personaje Bueno, espero que les haya gustado. Recuerden, dejen like, comenten Nos vemos en el siguiente video ¡Al rrrratus!